buenas tardes sergio que tienes encima de la mesa de cuentas buenas y digo pues nada buenas tardes compañeros nada aquí estamos con el nuevo pulsensor 4 sistema 55 de gira que estaba aquí un poco viendo el ts y os lo voy a enseñar un poquito como es lo que ha mandado en exclusiva para que hagamos unas pruebas y demás así que vamos a abrir aquí la caja de una presentación con cajas como en otras ocasiones con cajas para enseñar a los clientes que tenemos otros otros modelos y en este caso es el sistema 55 que trae una propia caja acercate un poquito y vemos como como sé cómo es el nuevo modelo bueno aquí me han mandado el modelo estándar de dos teclas le tenemos el modelo de una tecla no sé qué tal se verá ahí el vídeo que tenemos aquí que modelo una tecla modelo de dos teclas y modelo de tres teclas que realmente esto se llama el modelo basculante vale ya sabemos que podemos hacerlo como un modelo basculante una función a un lado otra funciona otro individuales o basculante más o menos o como lo queramos configurar luego en el ts os voy a enseñar un poco cómo cómo se pueden hacer las diferentes configuraciones referencia al modelo el sistema 55 que está estandarizado en este caso bueno como es muy nuevo todavía nos lo ha mandado sin serigrafía aquí se puede apreciar un poco la semigrafía que bueno al final se se sería gracia como bien aquí tenemos algún ejemplo de serigrafía vale aquí estos son serigrafiados pues la teoría aquí en este nuevo modelo es la misma vale que se serigrafía a gusto del cliente le tenemos en toda esta gama de colores que tenemos aquí en crema brillante blanco brillante blanco mate gris mate antracita negro mate color aluminio y acero noble y le tenemos en vez en versión estándar que se nos han mandado el estándar y en versión confort vale el versión confort a diferencia que tiene entre una de las cuales más reseñables sería que tiene medición de humedad vale en este que nos han mandado aquí que es el estándar este no tiene medición de humedad vale que no para hacer las pruebas pues no lo necesitamos las gamas de colores de las teclas nos ha mandado aquí unas muestras pues por descartes vamos a ver este será el crema brillante no sé si puede apreciar el crema brillante el transparente que esté bueno esto es el relleno que el que trae el propio teclado que realmente no es nada es para cuando por ejemplo si estamos en propia obra vale y el cliente no sabe aún si estamos en la propia ola y el cliente aún no sabe qué color quiere pues le ponemos las teclas transparentes que es que trae por defecto vale entonces el cliente puede empezar a usar le podemos rotular aquí provisionalmente y puede empezar a usar directamente la botonera sin porque igual todavía no tiene decidido que quiere o no sabemos y sabe el color pero no sabe la serigrafía post temporalmente puede usar esto se puede cambiar además es súper fácil de cambiar los sacas y ya está para hacer las pruebas aquí bueno para este puesto incluso se podría combinar lo que se quieran igual no es muy bonito así pero se puede hacer las combinaciones que se quieran este otro a ver a simple vista esto debe ser antracita que debe ser muy similar a esto igual que este y este que tenemos aquí pues me cabe la duda seguramente viene de la referencia pero que no van a ser de memoria será el gris mate o alguno de estos pero que bueno hay con las combinaciones de colores de las que queramos y luego esto ahora probamos con otros marcos que tenemos por ahí que se puede hacer lo que se quiera este pulsador tiene el marco que queda en formato 55 perfectamente encajado vale y el marco podemos jugar mira por aquí que tenemos más gama de teclados por ejemplo vamos a coger pues este mismo estos están pegados nos voy a poder enseñar estos este de aquí me parece que sí que estaba soltas de cristal pero para hacer la prueba sirve a aquellos que están están pegados entonces este formato 55 que podemos acoplarlo perfectamente al marco pues mira podemos hacer esta combinación por ejemplo la combinación inventada de yo que sea grises con estos grises con el marco blanco por ejemplo una opción vale igual no es la más bonita pero bueno se puede que se puede combinar de todas las maneras vamos a dejar de la entrada cita puesto aquí este por ejemplo pues igual puede ser un poco más bonito que con el formato 55 se puede meter en cualquier tipo de marco que sea de este sistema el formato 55 que está 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 estandarizado vale siguiendo con las pruebas luego éste se puede poner en posición horizontal o se puede poner en vertical para lo que veáis mejor puesto aquí en el marco quiero decir que se puede poner así o imaginamos que es para dos persianas lo podemos poner así y se digrafiamos esto flecha subir flecha bajar por ejemplo vale vamos a hacer horizontal y flecha subir y flecha bajar vale entonces luego por aquí tenemos por lo típico que tenemos de conexión el dado de conexión y la sonda de temperatura que ya no se ve porque está oculta no vale pero está por aquí por la zona vale pero está oculta y luego tenemos las luces de rgb que lo podemos conectar ahora voy a enseñar un poco en el ts todo lo que se puede parametrizar lo bueno de esto es que lo podemos enlazar pues me invento en un cabecero de la cama por ejemplo con un marco doble vale mira un marco doble vete enseñando un poco por aquí lo que hay por ahí mira yo creo que tengo un marco doble por aquí incluso este que es blanco y este botón negro y yo creo que igual tengo hasta un enchufe esto podríamos combinarlo por ejemplo esto lo podríamos hacer una combinación en un cabecero de una cama por ejemplo esto es un marco blanco vale la combinación con un enchufe por ejemplo mismamente podemos hacer así la combinación y podríamos hacer de una fase una sola tecla o tres teclas vale con un marco negro doble pues aquí es el más que más pega de color con su enchufe luego incluso con ya tenemos los cargados los enchufes con usb que podemos poner las dos opciones esta opción está chula para un cabecero de la cama para el cargador de móvil lámpara lo que sea y con su botonera y como digo la botana se puede poner horizontal o se puede poner vertical hombre a mí personalmente me gusta más horizontal vale pero que sepáis que se puede poner de las de las dos maneras vale vamos a encenderlo ahora un poco para que veáis los leds porque estos leds son rgb vale y los podemos usar pues para ver el estado de la luz o igual cuando hay movimiento de una persona que empieza a parpadear vamos a montarla aquí en su sitio otra vez y esto lo dejamos por aquí colocamos un poco vale el muestrario que tenemos aquí es para de cara a enseñar al cliente pues cuando como es un muy nuevo todavía esto pues no está en toda la gama de de colores de teclas y no está toda la serigrafía pero cuando ya esté todo pues esto se lo podemos llevar a un cliente así presentado y lo podemos enseñar con toda la gama de colores y podemos llevar marcos aparte y demás tengo aquí preparado el cable este para para que veáis los leds y ahora éste se encenderá por defecto yo no sé si está con la luz tenue de luz de como de posicionamiento de baliza y cuando le pulso se pulsa roja ahora porque estará programado como indicador de pulsación que esto ya sabéis que se puede programar cuando está apagado por ejemplo en rojo cuando se enciende en verde o lo que sea podemos hacer los colores como queramos vale no lo normal igual es apagado y cuando tenemos una luz encendida lo podemos dejar en verde por ejemplo y si los de abajo fueran persianas pues por ejemplo cuando pulsamos y se está moviendo pues vamos a ver que palpa parpa de la luz para saber que algún motor se está moviendo vale pues entonces esto sería digamos en lo que es el mecanismo al estándar vale que éste tiene la medición de temperatura y las funciones que ahora os voy a enseñar en lts vale luego el que tiene medición de humedad es igual vale pero con una sonda para medir la humedad y es un remarco otra vez que es formato sistema 55 que se puede acoplar lógicamente con todos los marcos de gira vale que sean formato 55 o de otro incluso de otro fabricante que se puede encajar perfectamente o podríamos llegar a combinarlo y os repito otra vez lo está en un canal en dos canales y en tres canales que quiere decir dos teclas cuatro teclas seis teclas o parejas que se llamaría basculante así que nada os voy a enseñar ahora un poco lts como sería todo lo que es el manejo de desde lts como podemos hacer la programación bueno pues ya estamos aquí en el entorno ets vale yo os voy a enseñar un poco cómo se parametrizar todo yo ya lo he metido en la línea vale lo he puesto en la dirección 100 este como os he comentado es el modelo estándar vale que no tiene medición de humedad y el modelo confort que es el superior sí que tiene medición de humedad con lo cual saldría una pestaña más que nos daría para poder parametrizar el tema de la humedad vale viendo aquí un poco los parámetros vamos a cerrar aquí la estaba que será más grande en información lo primero que tenemos es que nos indica lo primero que tiene que ser a partir del ts 5 de la versión 575 o a partir del ts 6 yo estoy usando aquí de momento ts 5 vale luego nos habla un poco del canic y secure y la puesta en funcionamiento con certificado de aparato yo este aparato de momento este dispositivo de teclado le he puesto normal vale para hacer las pruebas pero que sepáis que se puede poner con con secure y más abajo nos da la indicación de nos advierte que tenemos también una tarjeta que venía en la caja que es como la matrícula de un coche que es identificativa para ese dispositivo vale y nos dice pues eso que es conveniente guardarlo nosotros aquí siempre lo guardamos todo para para tenerlos identificados todas las botoneras dispositivos actores y demás que vienen con las tarjetas de securizar vale si nos vamos para abajo a general lo que tenemos aquí el primer parámetro que tenemos para bueno también veis que todo lo que es la base de datos está en perfecto castellano hay algunas cosas en inglés pero que se entienden perfectamente vale no sé ahora lo veremos en algunos sitios en inglés pero se entiende bien lo primero que tenemos es posición de montaje que como se os he comentado se puede montar en horizontal o en vertical vale incluso es gráfico si yo ahora lo tico en vertical los leds se le ponen arriba abajo pues que podría ser por una persiana por ejemplo flecha subir flecha bajar flecha subir flecha bajar o una persona en la luz lo que queramos poner vale en este caso lo dejamos en horizontal luego tenemos aplicar la configuración que quiere decir esto que nos deja parametrizar cómo queremos que sean las teclas puede ser en función basculante o función de tecla individual que quiere decir esto en basculante lo que quiere decir es que digamos que es una sola tecla que en este caso podría ser para para persianas o para una luz que la misma tecla nos dice nos hace las dos funciones por ejemplo ahora están basculantes si nos vamos a parametrizar la tecla le decimos que es un sombreado pues ya por defecto a la izquierda nos hace subir y a la derecha bajar o podemos invertirlo y nos genera un solo objeto bueno en este caso es persiana dos no pero sería un solo objeto vale entonces si nos vamos y ponemos las teclas como individuales podemos usar hasta cuatro teclas y ya nos está diciendo cada tecla cuál es vale y aquí en la izquierda también gráficamente nos dice cuál es vale vamos a seguir antes en la configuración antes de entrar las teclas que más tenemos aquí en aplicar configuración tenemos el led de estado que los podemos poner individuales o todos rojos o todos verdes o azules o por estado de cada de cada tecla tenemos la luminosidad que digamos que sería la intensidad con la que queremos que funcione el led desde apagado al nivel 5 de lo más claro vale si parametrizamos los botones que cuando pulsemos por ejemplo este botón se va a encender el luz el led cuando indica cuando hemos pulsado que es indicar pulsación lo que nos está preguntando aquí es cuánto tiempo queremos que nos indique la pulsación un segundo o dos segundos hasta que se apague el led vale si bajamos un poco más abajo aquí tenemos ya una serie de liberaciones que lo nombran que lo dicen que son opcionales iluminación de orientación led que nos harían las los led como tipo balizamiento por ejemplo para un pasillo que queramos para por la noche podemos nos ha generado nos genera digamos una una orientación led para para salimos por la noche o lo que sea y no hay ninguna luz pues los propios led nos pueden hacer servir de orientación tenemos la reducción nocturna de los led vale si lo tenemos en el cabecero de la cama por ejemplo y por la noche no queremos que nos deslumbre nos molesta un poco la luz pues lo que hacemos es que a través de un horario o cualquier cosa a través del objeto este de reducción nocturna le parametrizamos cómo se atenúe vale lo que es la la luz de los led vale pero es lo que pasa aquí porque me ha saltado abajo pero estamos aquí vale y lo que es la función de bloqueo que es la típica función de bloqueo para bloquear las las teclas pues está en un sitio público o yo que sé o hacemos una fiesta y vienen niños y no queremos que toquen toda la casa pues los bloqueamos todas las botoneras y cuando llegan atrás de la dirección de grupo le bloqueamos todos los botones y después los desbloqueamos de esa manera no tenemos problema de de que toquen botones y hagan cosas y luego tenemos la medición de temperatura todo esto son liberaciones porque puede ser que estas cosas no las vayamos a usar si las podemos quitar ya veis que de la izquierda nos desaparecen cosas de los parámetros vale entonces podemos usar lo que queramos que no vamos a usar la orientación led por no le ticamos que no vamos a usar la nocturna por no le ticamos que sólo queremos temperatura pues temperatura yo voy a dejar a todo ticado para ver para que veáis un poco y luego aquí simplemente nos informa dónde está el botón de programación porque sí que es verdad que algunas veces cuesta encontrar el botón de programación de los dispositivos vale a partir de las teclas que sólo ahora pasamos a las teclas sólo voy a explicar por ejemplo una porque realmente luego son todas iguales lo primero si ya tenemos definido todo el proyecto que es lo normal pues ponemos aquí lo que va a hacer esta tecla pues por ejemplo luz salón vale y automáticamente nos sale aquí ya en la izquierda luz salón vale y nos pregunta lo siguiente que función va a hacer el luz salón pues por ejemplo esta tecla podríamos inventarnos que no va a tener función no se va a usar vale podemos hacer que va a ser una conmutación que queremos que haga al pulsar pues cada conmutación o que al pulsar haga un on ya el soltara o no pues todo no tendría mucho sentido pues podría ser para un pulso o algo de eso pero lo normal sería que sea conmutar y esto sin reacción luego tenemos regulación de luz y temperatura vale si tenemos para color de temperatura con parámetros ampliados vale esto ya es parametrizable depende del actuador que tengamos digamos en el lado contrario vale simplemente aquí explicamos lo que son las opciones que nos da la botonera control de colores con luminosidad para temas de rgb vale también podemos controlarlo con sus parámetros vale podemos parametrizar pues eso los incrementos la velocidad entre los telegramas la conmutación de las bastantes cosas vale pero esto ya sería más digamos de otro vídeo para explicar con más detalle de estas funcionalidades porque son más un poco más complejas tenemos luego la parte de sombreado vale que podemos tener a que si lo estamos haciendo en este caso con una tecla pues lógicamente pulsas sube pulsas para pulsas baja podemos hacerlo así y si lo hacemos con un basculante pues que igual es a veces menos menos lioso a la izquierda baja y a la derecha sube en este caso está conmutado o simplemente queremos que esa tecla siempre baje tampoco igual tiene mucho sentido no pero bueno se puede hacer se puede parametrizar como siquiera incluso los tiempos de la diferencia entre corta y larga para hacer parada o pulsación larga esto referente al sombreado podemos transmitir valores pues por ejemplo podemos transmitir valores de un byte de dos bytes de lo que queramos pues para enviar yo que sé un valor de un porcentaje de una luz una temperatura lo que sea vale lo podemos enviar con una pulsación parametrizamos esta tecla que es por ejemplo siempre 20 por ciento del de luz salón no por ejemplo es como si fuera con una especie de escena predefinida podríamos aquí y este siempre ponemos aquí el 20 y aquí nos ha generado el objeto de transmisión de valores esto lo enlazamos con el actor correspondiente y siempre nos envía un 20 por ciento simplemente nos envía un 20 por ciento ni apaga ni nada vale pero simplemente es una opción que tiene también más luego tenemos mecanismos y las de escenas que es para para llamar a escenas con memorización y sin memorización simplemente lanza en la escena del valor que sea manejo de dos canales con pulsación corta y larga vale o un canal o dos canales como lo queramos al pulsar al soltar o como queramos manejarlo vale aquí nos diferencia entre el tiempo que queremos de un canal a otro podemos hacer una conmutación podemos que pulse con pulsación larga sea un off con corta o no como que sea canal 1 o canal 2 o canal 1 y canal 2 las dos cosas vale y mecanismo auxiliar de regulador pues la tecla se nos convierte imaginamos que tenemos una botonera de 4 que es el caso y las dos teclas de arriba tenemos luz persiana y abajo confort y protección vale porque no queremos que la persona en esa sala toque simplemente queremos que cuando vaya a dormir ponga en vez de cuando me invento nocturno y en otro botón podríamos protección pues nos genera el objeto que se lo enlazamos a la salida de del clima y nos lanza vale la conmutación del modo que tenemos ya predefinidos en el que nos está haciendo el termostato por aquí pondríamos confort o lo que sea o modo noche lo ponemos ahí y nos lanza por el objeto tecla 1 noche vale y nos sale aquí nos lo envía digamos a quien tenga la función de termostato y nosotros en noche lo tenemos predefinido a 19 grados a 20 me invento a lo que sea vale y todas las teclas tienen las mismas opciones vale entonces en función de la sala que vaya a estar podemos ponerla como teclas individuales o como teclas función basculante vale este lo voy a dejar por ejemplo en conmutación y voy a poner aquí luz salón luz salón vale yo siempre recomiendo que es mejor poner los los nombres vale pues aquí pues los cocina así los tenemos identificados vale porque aquí venimos a la barra lateral y tenemos todos los nombres de todo vale bajando ya más para abajo tenemos la iluminación de orientación de lo que es la baliza vale entonces podemos siempre on siempre off vale en este caso como queramos ponerla o desconexión automático a través de objeto entonces a través de objeto tenemos que sea la luz constante del led y que se apaga con un cero ponemos por ejemplo en rojo me invento y al nivel 3 me invento vale entonces ahora aquí hemos hecho imaginamos en otro sitio un reloj astronómico y le metemos que cuando anochece se encienden los leds para hacer orientación nocturna por un pasillo por ejemplo tenemos tres botones en el pasillo pero no tenemos ninguna luz ningún led porque con los leds de las botoneras nos sirven pues usaríamos este objeto con el color que queramos y cuando anochece automáticamente esos leds se encienden y nos sirve de orientación pues para ir al servicio a otra habitación o lo que sea tenemos reducción nocturna que esta reducción lo que hace es pues lo que comentado antes que si lo tenemos en el cabecero de una cama pues con los leds durante el día igual los leds están más brillantes y por la noche pues nos molestan pues ponemos el nivel en reducción nocturna al 1 vale y el de estado de reducción nocturna aumenta el mínimo de tres segundos y el otro a lo que queramos al 4 entonces a través del objeto de la comunicación de reducción nocturna lo que nos hace es atenuar los leds la intensidad de los leds en función de los parámetros que le pongamos que le pongamos aquí luego tenemos función de bloqueo que simplemente pues por bloquear las botoneras podemos bloquear todo el teclado completo o teclas por individual la tecla 1 la 2 y la 4 yo que sé porque no queremos que toquen esas esas teclas vale que eso va por parámetros aunque el objeto de entrada es sólo uno mandarían lanzaríamos aquí un un bloqueo un 1 o un 0 de función de lo que hayamos parametrizado y se bloquean y luego se desbloquean vale y luego bueno nos pregunta aquí qué comportamiento queremos al bloqueo pues podemos bloquearlo y que reaccione como si hubieran pulsado una tecla vale esto es parametrizable completamente y tenemos la medición de temperatura pues esto aquí pondríamos por ejemplo temperatura salón vale y como queremos medir de sensor interno propio que tiene o sensor interno y externo al 50 50 que quiere decir esto pues que podemos coger la temperatura de dos sitios vale la real esta es la de salida propia y esta es la del secundario quiere decir que si en un salón tenemos dos botoneras podemos medir desde un lado de la estancia una medición desde el otro lado otra medición hace una media y por aquí sale aquí en el sensor externo meteríamos la medición de la segunda y por aquí saldría vale y podemos compensar un poco la temperatura y aquí tenemos pues el envío cíclico o si queremos que envíe cada cada vez que se modifique o lo que queramos vale y luego en función de objetos pues tenemos un poco por lo de siempre aquí tenemos la iluminación el objeto iluminación de orientación reducción nocturna el bloqueo y bueno aquí tenemos el objeto de conmutación para la tecla el estado para que la tecla sepa en cada momento en qué estado está vale y luego aquí el tema de temperaturas y lo que comentaba antes si este fuera el sensor el confort pues nos sacaría también la medición de la humedad vale y esto es un poco lo que os puedo contar de la botonera está vale y espero que os guste y que os sirva este pequeño este pequeño intro que os he hecho de la botonera pues nada chicos ya habéis visto en el ts cómo se maneja todo que la base de datos es súper sencilla está en español todo lo es súper fácil de entender y súper fácil de programar así que nada os enseño otra vez la estética ya lo habéis visto en los siguientes vídeos seguro que os mostraré ya con rotulación y nada espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo hasta la próxima